La Nuestra Zona La Nuestra Zona, loco Primay suena cantando siempre Entre Caminos de Jarilla, loco Como regalo para ustedes La Nuestra Zona ¡Eh! 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 ¡Luisi! ¿Dónde estás? Que vamos a bailar, que vamos a Luisi La Nuestra Zona La Nuestra Zona La Nuestra Zona La Nuestra Zona Y así dice esto El ser humano maleducado viene del zapato de Partido Revolución Por trece años fuimos guiados tan solo por siete pecados Desde este hoy es sanamente hasta las manos De monos y de evolución que han quedado de lado para el Inglaterra Muchos critican, otros predican, otros que ya no están Muchos no duermen, otros que jamás despertarán De calle en calle, de vera en vereda Solo fresco lo que me queda Sin saber que el sol se irá Y la luna me encontrará Si es un dios que me corte un dedo Que mi sangre quiere bailar Y si existe el diablo Que más a que los pies de mi resignación El cielo de infierno, pan y queso A ver que empieza a que es Y así es El ser humano maleducado Pieden el zapato de cualquier revolución Por trece años fuimos guiados Tan solo por siete pecados Desde este hoy es sanamente hasta las manos De monos y de evolución Que han quedado de lado Si existe un dios que me corte un dedo Que mi sangre quiere bailar Y si existe el diablo Que más a que los pies de mi resignación El cielo de infierno, pan y queso A ver que empieza a que es Gracias Gracias Y si existe un dios que me corte un beso Es un dios que me corte un beso Ese es una venta y es una venta Gracias, Loco, mi corazón